¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. Hace unos minutos ya tuvimos oportunidad de platicar con la directora de este plantel, pero hoy toca este espacio para platicar un poquito acerca de la profesora Blanca. Platíquenos, ¿cuántos años tiene trabajando ya en el sistema? Bueno, mira, yo de servicio estoy cumpliendo 26 años este año, ya tengo un ratito aquí en el subsistema, con afortunadas experiencias, con una gran posibilidad de haber conocido a muchos compañeros en las escuelas y en otros ámbitos fuera de las escuelas. ¿Qué 26 años? 26 años. Se dice muy rápido, ¿verdad? Se dice rápido, pero… Si lo multiplicamos por las generaciones que han atravesado es muy complicado, ¿no? De hecho, sí. Bueno, ¿y cómo es que llega usted a la docencia? Platíquenos un poquito. Fíjate que circunstancialmente. Esto de circunstancialmente, igual a muchos compañeros les debe haber sucedido, sobre todo en nuestro sistema de secundarias técnicas, porque la preparación es profesionista que va encaminado hacia otro rumbo. Yo soy de carrera bióloga, mis fines profesionales iban hacia otro punto, pero de repente nos encontramos ante la oportunidad de llegar a una escuela, de conocer a los chicos y la verdad, de enamorarnos de la posibilidad que tenemos de incidir positivamente, que es como todo docente espera, incidir positivamente en estos chicos que son por quienes y para quienes estamos. Sobre todo en mi caso, que yo me encariñé muchísimo con los sistemas educativos en mi preparación de educación básica. Me encantó. O sea, la secundaria yo la viví como nunca más, como nadie más. Entonces, a mí me gustaría promover que los chiquitos de las escuelas vivieran felices en su escuela, que se desarrollaran académicamente al máximo, que tuvieran ese deseo de ni siquiera querer salir de la escuela, dadas las oportunidades que la escuela nos da. Entonces, bueno, llegamos a esta tarea de trabajar en una escuela y de pronto nos encontramos ante esa gran responsabilidad. No es tan fácil venir de otro ámbito de estudio a tener que prepararte para trabajar bien con los chicos. Entonces, es la preocupación de muchos. Tengo esa necesidad y busco los lugares o los espacios donde yo pueda prepararme mejor para hacer mejor mi función docente. Y justamente es de lo que nos vamos a hablar este día, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuál es la labor que está desempeñando? ¿De qué nos viene a platicar en este día? Díganos, por favor. Bueno, aquí en la Escuela Secundaria Técnica 17, tengo la grandiosa oportunidad de estar en la función de Subdirectora Académica o Subdirectora de Desarrollo Escolar. Es, como ustedes saben, dentro del nuevo planteamiento de la Administración Federal, bueno, son estas figuras que surgen justamente este año. Nos estamos probando todos en esta nueva función. Estamos encontrando nuestros caminos, nos estamos reencontrando con otros caminos que teníamos a lo mejor de lado, dado lo que hacíamos antes. Y bueno, en esta oportunidad estamos. En mi caso, me tocó la grandiosa oportunidad de estar en la Secundaria Técnica 17 y estoy muy orgullosa de ello. Y debo comentarles, platicarles, ya fuera del aire estaba platicando con la profesora Blanca, porque ella viene muy preparada, incluso nos trae a presentar una lámina, donde nos va a dar el favor de explicar cómo están llevando a cabo algunas acciones dentro de este plantel. Por favor, profesora, si es tan amable. Claro que sí. Bueno, y aprovechando aquí, le decía al profesor que, bueno, con esto de los apoyos visuales que uno siempre utiliza, en mi labor técnico-pedagógica que desarrolla durante 24 años, pues uno está muy habituado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El PowerPoint, la lámina, las fotos, los trabajos, etcétera. Entonces, es por eso que traigo para compartirles sobre el trabajo que se hace aquí en la escuela, obviamente en un diagrama de proceso. Este es un proceso en el que podemos observar que, bueno, las acciones que lleva a cabo la subdirección académica o subdirección de desarrollo escolar parten desde fuera, desde disposiciones generales, indicaciones generales, pero que retoma la dirección de la Escuela Secundaria Técnica 17 y nos da la línea a seguir. La dirección nos indica hacia dónde va el rumbo del trabajo académico y operativo en esta escuela. Partimos, entonces, como en todo proceso de un diagnóstico. Pero en la escuela, este diagnóstico, ¿cómo se complementa? ¿Cómo se cubre? Bueno, tenemos que estar revisando la situación académica que hubo en el año anterior, tanto en la escuela como para los chiquitos que vienen del otro nivel de educación primaria. Tenemos que tomar en cuenta el contexto de los alumnos. Si bien es cierto que somos una secundaria que está en el corazón de Coyoacán, en el centro de Coyoacán, también es cierto que no todos nuestros chicos vienen de aquí, de una calle o de dos calles, sino de otras zonas aledañas donde hay otras necesidades económicas y sociales que no son precisamente las de aquí. Tenemos que ver una valoración diagnóstica, esta la realizan los profesores. Hacer un examen en términos académicos, ¿cómo viene mi chiquito? Ese examen no me refiero solo a una prueba escrita, sino a una valoración continua de con qué conocimientos viene mi chico, con qué aprendizajes previos, qué tengo que tomar en cuenta para que el alumno pueda construir a partir de ahí sus conocimientos e ir hacia los aprendizajes esperados. También, dentro de este mismo diagnóstico, tomamos en cuenta la ruta de mejora. La ruta de mejora, que como es bien sabido, es una oportunidad que se nos da para que el colectivo escolar establezca esa orientación, ese camino que debe seguir para la mejora escolar. Entonces, todos estos elementos alimentan nuestro diagnóstico. Con ello, tenemos la posibilidad de establecer una planificación o una planeación de acciones, como se diga. El plan de trabajo que tiene la subdirección académica o de desarrollo escolar, no está solo, no está aislado. Se nutre e incorpora las planeaciones de los docentes, de las asignaturas de tecnología también, del propio plan de trabajo de la coordinación tecnológica, que todavía tenemos esa figura o ese elemento en las escuelas. Por cierto, aquí desafortunadamente se acaba de jubilar nuestro coordinador tecnológico, que estuvo aquí por muchos años. Pero bueno, del plan de trabajo también de los promotores escolares, promotor de tics, promotor de lectura y, bueno, las planeaciones anual y bimestrales de nuestros docentes. Justo con esto se alimenta la planeación de la subdirección y se plantea sus propios caminos a seguir. Dentro de las planeaciones de los maestros está esta parte que es muy interesante, que es la planeación de estrategias docentes y que es donde queremos centrar nuestra atención dado lo que nos comentaron aquí, que era importante. Por supuesto, claro. En estas estrategias docentes, bueno, estos son estos mecanismos que los docentes pueden seguir, pueden utilizar como herramientas fundamentales, estos procesos o estos recursos que les ayuden a dirigir el aprendizaje de los chicos, dirigirlos y guiarlos en un camino de avance que los lleve a lograr aprendizajes esperados. Y bueno, todas estas acciones y también dentro de la planificación están las reuniones de consejos técnicos escolares, reuniones mensuales que son también una oportunidad para ser altos en el camino, ver cómo venimos, cómo vamos y hacia dónde tenemos que ir. Replantear incluso, a veces, la ruta de inicio, la ruta de mejora. Después de esto nos vamos hacia la realización de acciones, como en todo proceso. Bueno, ¿qué implica la realización de acciones y qué hace la subdirección académica en este punto? Bueno, hay un desarrollo de estrategias docentes de las cuales la subdirección académica tiene que estar al tanto y al pendiente, ver que los maestros cuenten con los elementos necesarios para llevar lo mejor posible aquello que planearon. Y tenemos muchas experiencias afortunadas en esta escuela, muchos maestros que trabajan de manera muy exitosa estas experiencias muy bien. Se organizan tareas y actividades académicas de los docentes, se garantizan las condiciones necesarias, como decíamos, se trabajan asesorías a los docentes, o bien se les canaliza aquellos espacios de formación continua donde los maestros pueden mejorar, mejorar lo que hacen, ser mejores maestros. También estamos al tanto y al pendiente, por supuesto, en todo momento, del avance y el aprovechamiento académico de nuestros alumnos. Es nuestro punto primordial en la escuela. Entonces, apuntamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra pila para allá y pues tenemos que ubicar muy bien quiénes son los que requieren alguna otra estrategia para su propia mejora. Aquí es donde nosotros recuperamos, por ejemplo, alumnos que están en riesgo de reprobación o que ya están reprobando y entonces hay otras estrategias alternas, como son, por ejemplo, el programa Estás a Tiempo, que estamos participando en este programa desde octubre. En este programa Estás a Tiempo hay asesorías por asesores que vienen de la Facultad de Ciencias o de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que nos apoyan a dar esta ayuda a los chicos para recuperar el camino y mejorar en lo que les hace falta. Profesora Blanca, ahora que menciona esto, ¿este apoyo se le da a los tres niveles o se le da más importancia a algún nivel en particular? Sí, esa es una pregunta muy interesante y muy cierta. Nosotros quisiéramos, incluso los padres, nos piden que pudiéramos dar a todos los niveles y sí, algunos chiquitos de primero y de segundo grado, todavía hubo oportunidad de que este programa también los cubriera, pero nos enfocamos a tercer grado. Tercer grado que ya va a pasar al siguiente nivel, tercer grado que requiere una atención especial, les damos prioridad y de acuerdo a las posibilidades de quienes nos apoyan en estas asesorías o a veces nosotros mismos, directoras, subdirectoras, estamos trabajando en este apoyo a los chicos cuando vemos que no se da abasto el programa Estás a Tiempo, pues entramos nosotros también y apoyamos, limitado entonces a la posibilidad de atención. Y uno de los factores que hay que considerar es que de alguna manera los padres de familia los vemos muy comprometidos, tanto con las escuelas como con sus hijos y esa es una parte fundamental y que por supuesto va a dar buenos resultados. Y es muy requerida, mire profesor, como en todas las escuelas, no me dejarán mentir las demás escuelas, hay de todo, ¿no? Hay de todo. ¿Cómo quisiéramos que todos los padres estuviesen aquí, al pendiente, con todos los deseos de que sus chicos mejoren? Es el interés de muchos de los papás de esta escuela y quisiéramos que fuera el de todos. De hecho, acabamos de tener alguna experiencia con padres. Tuvimos en esta escuela una campaña, campaña de respeto a padres, que la unamos en una serie de actividades que hemos estado llevando a cabo desde principio de año, que forma parte de nuestros consejos técnicos, en la cual esta campaña se llamó campaña de respeto a padres, en donde se fomenta el respeto y la atención de los chiquitos a esta autoridad que está en casa. Si nuestros chiquitos aprenden en casa a respetar, a valorar a sus padres, bueno, también estaremos dando un paso de avance para que nos respeten y respeten a la autoridad en la escuela. Entonces, hemos tenido diversas actividades que van desde este reencuentro padres e hijos, este fortalecimiento del vínculo padres e hijos, para que lo demás se haga más fácil. Esta confianza que los chicos deben tener para comunicarle a sus papás, ¿sabes qué, papá? No me siento bien, no voy bien, apóyame, ayúdame. Y este espacio que también dé el papá en sus actividades para apoyar a nuestros chiquitos. Claro, y en su lámina nos menciona que hay una evaluación continua. Así es. En ese sentido, ¿cuáles son los resultados que se han obtenido hasta el momento? ¿Usted qué sería lo más importante, lo más rescatable que se ha logrado? Claro, le menciono. Tenemos un seguimiento de acciones continuo de todo esto, que tenemos que estar realizando día a día, semana a semana, mes a mes. La gran cantidad de actividades que hay en la escuela, por acá, por este punto todavía, de realización de acciones, la operatividad de la escuela nos come a todos en los tiempos y quisiéramos hacer más de lo que realmente podemos hacer. Entonces, nos vamos limitando en eso. Pero bueno, lo menciono porque forma parte de esta evaluación que hacemos. Llegamos a la parte de evaluación que vamos llevando en cada uno de los pasos que damos, pero que también hacemos al final de cada acción en términos generales. ¿Qué arroja esta evaluación? Como siempre, que quisiéramos estar mejor. Que damos pasos seguros, pero que queremos dar zancadas. Queremos estar cada vez mejor. Entonces, en esta evaluación de acciones, nos permite a nosotros hacer este reconocimiento de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Y qué no lo estamos haciendo tan bien como para fortalecerlo? Claro, claro. Entonces, el qué no estamos haciendo tan bien, bueno, nos da pauta para revisar en los chicos que a veces no obtienen este promedio o esta valoración de todos aprobados, 100% de aprobación, que sería lo que buscamos todos. No se logra. A veces muchos chicos están apáticos, no cumplen con el mínimo necesario que pide el maestro. Entonces, ahí va la preocupación. ¿Qué tenemos que hacer con estos chicos? Esta evaluación nos ha permitido reenfocar y ver que a veces, dadas las condiciones de nuestra sociedad, se acrecenta, es mayor cada vez más grande este número de alumnos. Entonces, tendríamos también que enfocar mucho de nuestros trabajos, de nuestros puntos hacia este grupo de alumnos. Claro, y como bien dice, esta problemática no es privativa de este plantel. Indudablemente vemos el alto índice de deserción que se está presentando, la apatía que menciona y otras tantas problemáticas que vimos día con día. ¿Cuál es el mayor logro desde su punto de vista y en las actividades que han desarrollado que usted considera el mayor logro que hayan alcanzado? Bueno, en mi experiencia, también le refiero, mi experiencia en la escuela es a partir, ya avanzado este año escolar, que yo me incorporo con el trabajo de los maestros y a mí lo que me encanta es esta interacción que pueden tener los grupos de alumnos con sus maestros. No lo han logrado con todos, pero cuando veo a los maestros que bajan a los chicos aquí al patio a desarrollar diversas actividades más allá del aula, y no porque el aula sea un espacio acotado ya por siglos determinado para el aprendizaje y la enseñanza, sino porque las estrategias se deben diversificar. Muchos maestros se encuentran en la sombra del árbol, en la banqueta que ustedes pueden ver aquí, en la cancha, incluso en las escaleras, otros espacios donde los chicos pueden establecer otro tipo de interacción con el profesor. Se logra una mayor confianza, el chico ve desde otra perspectiva a su maestro, entonces el maestro de la escuela secundaria técnica 17 para el alumno pasa de ser no solo un guía, un orientador, sino también un amigo a quien confiar el aprendizaje que quiere lograr el alumno. Yo como que eso he percibido en el ambiente escolar, en el clima escolar y, como le decía hace un rato, por supuesto que hay puntos que quisiéramos que todos estuvieran igual, pero he encontrado como un gran logro en la escuela esta parte, como un avance y como una ruta que tenemos que fortalecer, como una fortaleza que tenemos que seguir alimentando. Bueno, pues ya escucharon las propuestas, las ofertas, las opiniones que nos ha vertido la profesora Blanca. Pues mire, lamentablemente ya sabe que el tiempo en televisión es muy cruel quizá, ¿no? Estamos llegando ya a la recta final. Algo más que quisiera comentar, algún mensaje en particular que usted quisiera proporcionar, profesora, es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, pues a todos mis compañeros profesores, ya sea a los maestros con los que hemos podido compartir en las aulas de aprendizaje, porque por mi trabajo de 24 años de asesor técnico pedagógico, trabajando, diseñando cursos, trabajando en cursos con maestros, he aprendido muchísimo de sus experiencias. A todos ellos, maestros, seguir fortaleciéndose. A mis compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 17, una admiración y un reconocimiento a su gran trabajo, a su ardua labor de día con día, y así como en esta escuela donde aquí me tocó vivir ahora, a todos los maestros de todas las escuelas. Por supuesto, y nosotros vamos a seguir aquí transmitiendo completamente en vivo con un verdadero agrado por estar platicando con la gente que transita diariamente en este plantel. No me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado, que es nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. Por supuesto, a mis compañeros que están allá detrás de cámaras. Y seguimos aquí adelante. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima. Escuelas Secundarias Técnicas Por la superación de México, México, México. Ahí está, por la superación de México.